Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva rodilla en el canal el día de hoy señores estamos por aquí probando un nuevo juego para Android esta aplicación de momento no requiere conexión a internet lo cual está bastante interesante y vamos a probar un juego chicos que lo he visto en plataformas para PC y que trata sobre comprar casas en mal estado remodelarlas y luego venderlas, vale? parecería algo bastante, no muy agradable pero yo creo que puede ser interesante el juego, en PC lo he visto y va bastante bien así que espero que les guste chicos y vamos a empezar ok, el juego nos está dejando aquí y tenemos esta casa que yo creo que es seguro la primera que tenemos que comprar miren ustedes el estado de esto por lo menos han dejado por aquí, a ver podemos prenderla a ver estamos aquí, entramos a ver tenemos un mensaje necesita limpiar mi casa ah mira aquí están los mensajes de los clientes limpiar mi casa aceptamos el trabajo pues vamos allá nos hemos metido a este computador y aquí al parecer están los objetivos en este caso limpiar la basura ok, vamos wow, mira estamos acá adentro y primero tenemos que limpiar esto vamos a limpiar, mira, mira que esto se hace así de fácil solamente tocamos en la pantalla y ya está seguro ha habido una fiesta aquí, no? porque mira que ahí estamos quitando todo esto me imagino que lo estamos llevando a un buen lugar no sé vamos a cambiar todo este lugar y lo vamos a dejar como nuevo a ver creo que hay que quitar todo esto, no? si, si, si de hecho ya el primer objetivo se está completando que es limpiar todo esto vamos a ver para eso eso es lo que te mira ahí también está cucarachas no sé que sea esto, mira si son cucarachas bueno, vamos vale limpiamos esto por eso dice por ahí que hay que vacunar el piso, no? listo logramos algo ya quedó limpio esto mira comparación a lo que estaba y ahora debemos vacunar el piso yo no sé cómo podemos hacer esto a ver aquí en el inventario que tenemos ah mira aquí está acción a ver a ver cómo supone que puedo a ver se supone que con esto vamos a vacunar el piso dice no sé wow wow vale me paro sobre estas cosas y le damos aquí y esto funciona ahí está muy bien ahora sí nos queda faltando limpiar las ventanas mira están súper sucias a ver las ventanas las limpiamos con este limpiador de ventanas vamos a ver wow mira me pagan por esto chicos uh qué cambio qué cambio tan increíble ahí está muy bien vamos a ver cuánto me logro ganar con esto ahí está vale oye esta casa va a quedar como nueva mira ya tenemos 400 dólares si esto es así está súper bueno chicos por venir a hacer la segunda casa vale limpiamos esta ventana limpiamos esta de acá es que el sonidito también de las ventanas hay otras veces casas que hay que pintarlas y eso yo había dicho que era comprar y revender pero no creo que no es así vale bien completamos este objetivo muy bien bastante fácil digámoslo así y todo bueno porque logramos entrar a la computadora a ver si a ver yo creo que podríamos limpiar también nuestro lugar un momento porque es que nosotros somos los de limpieza espérate somos los de limpieza pero no entiendo por qué no tenemos nuestra casa limpia bien vamos a limpiar aquí nuestra casa porque no puede ser que tengamos la casa y y no limpiemos esto vale tomamos esto acá acá esto muy bien acá esto espérate esto vale el piso mira que el piso se puede pintar el piso está todo feo ¿no? vale claro mi casa no puede decirse que yo soy el super limpiador de casas y voy a tener la mía vuelta un chiquero bueno ya está a ver acá es el baño me imagino ¿no? oh mira es que todo esto eso es un chiquero completo es limpiar todo esto creo que esta casa se puede vender pareciera ¿no? porque dice mira vender espérate un momento ¿qué más podemos hacer aquí en esta casa? a ver ¿qué cosas tengo? podemos pintarla sí a ver vamos a ver acción a ver oh mira wow esto es otra cosa chicos esto es otra cosa sinceramente pintamos ahí vamos a dejar la casa vamos a super decorarla porque es que sería injusto que nosotros haciendo aseo en otras casas no tengamos la nuestra bien parece que es el color neutro que tenemos ¿no? por defecto ahora podemos cuidar cómo queda nuestra casa vale vamos a poner acá esto ahí está y voy a echarle el mismo color a todo ah mira este cambia el automáticamente me cambia el color vale no sé si el piso también se pueda pintar ahora si podemos pintar la fachada y vendemos esta casa vale muy bien puede ser un juego que puede resultar desestresante ¿sabes? o sea te pones a jugar a esto y te desestresas un poco ahí está vamos a seguir pintando vamos a acabar con todo esto ahí tiene que faltar solamente esto y este de aquí wow mira mira lo diferente que quedó la casa chicos hace falta un bañito de pintura la verdad vamos a pintar aquí así nos ganamos unos cuantos pesos vendiendo esta casa vale ahí está muy bien esta creo que toma el mismo color blanquito oye la combinación de colores está muy buena un tonito suave contra un tonito más oscurito muy bien ahí está vamos a entrar vamos a entrar al baño también vamos a pintar esta pared de aquí bueno si así fuera en la vida real son unas cuantas pasaditas y ya está bueno pues vamos a dejar todo bien arreglado chicos porque si no quizá no nos den lo que nosotros vamos a pedir ah en el baño no se puede pintar no 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 entiendo por qué no acá no bueno no importa solamente allá a ver las puertas se pueden pintar las puertas creo que las puertas no 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 las puertas no bueno ya tenemos un mejor lugar a ver voy a salir un momento ah mira es que acá hay más vecindarios bueno esta es mi oficina vamos a pintar la entrada de la oficina a ver oh esta definitiva esta no se puede pintar a ver qué podemos hacer entonces eh limpiar las ventanas ¿qué es esto? Tilling mmm vaya mira esto wow chicos esto está mejor mira mira oh dios esto está quedando buenísimo vale vamos a mejorarla ahí está excelente a ver oh mira le di un toque diferente es que esta es mi oficina yo creo que todavía no podemos venderla eh pienso yo que hay que esperar un poquito para mejorarla ¿no? está la oficina del 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 de limpieza ahí está y de pronto a medida que vayamos eh continuando en el juego vayamos podiendo tener más opciones para la casa a ver ¿qué más puedo hacer? al piso también le podría hacer esto no sé vamos a ver a ver un momento sí también le puedo poner al piso oye no pero al piso creo que no queda bien no sé a ver un momento al piso creo que no queda bien ¿me lo dejas como estaba? no ya quedó así wow eh a ver podemos limpiar con esto nada no puedo quitar eso mop a ver ah eso es como para limpiar mira mira a ver una cosa una cosa déjame ver a ver si puedo ah sí 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 claro que sí mira con esto seco esto pero la embarramos poniendo el piso de ese color ahora sí no sé cómo se puede quitar eso debería una forma de remover eso ¿no? bueno voy a mejorar mi casa es que aquí parece que ha habido una rumba chicos porque miren ustedes ese mundo de agua que hay ya está como nueva esta casa eh y ese como para darle un toque diferente mira como que la gente entre y ya vale esto mira por ejemplo aquí podemos comprar un sillón vamos a ver si se puede comprar este sillón esta cama wow mira esto pero un momento un momento que podemos también cambiar el piso yo creo yo creo que voy a poner este mira ahí muy bien no esto es como una es como una está como una alfombra mira baños vamos a poner un baño acá lo bueno que me parece es que tenemos la posibilidad de tener las cosas ilimitadas no hay que comprar esto vamos a poner un baño por aquí mira ya ha quedado otra vez sucio esto será que falta algo porque es que a ver aquí podemos poner este baño oh my god venga no a ver estábamos aquí acá no es cierto tenemos el baño y luego escogemos entonces este clásico a ver para donde pero es que queda ahí no puede pero es que queda al revés no entiendo oye que chistoso a ver es que quisiera no podemos girarlo no no gira tampoco debería girar ¿no? cuando está en verde se supone que se lo puede poner ahí no venga vamos a ver entonces otra cosa voy a ver otra cosa quisiéramos ver vamos a poner unos sofás una cocina esta bueno vamos a ver esto es pequeño pero vamos a poner una cocina por aquí yo creo pues bueno vamos a dejar esta review de este juego por aquí está interesante bastante desestresante un poco el juego y lo bueno es que tenemos diferentes tipos de cosas en la tienda para ir mejorando nuestra casa para finalmente yo creo que venderla ¿no es cierto? mire tenemos opciones para poder tener colores para pintar tenemos acá también lo que son los baños y también tenemos cosas como por ejemplo las sillas tenemos sofás tenemos mesas tenemos alfombras así que está bastante bien chicos espero que les haya gustado unos rey más en este canal por favor no se olvide de apoyar con su preciosísimo like hasta la próxima gracias por estar aquí chao chao